Observamos a la presa, nos escondemos de la presa, rodeamos a la presa, ¡y atacamos! ¡Ahhh! ¡Atacamos! Y así es como se mata una llama. Volamos hacia la presa. ¿Es que a la segunda semana nos van a hacer 7 llames? ¡Ejo, ejo, 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 ejo! ¿Qué? Castellanos. ¿Por qué? Observamos a la presa, rodeamos a la presa y ¡atacamos! ¡Ahhh!